No tenía ni idea si el concierto le iba a gustar, pero lo que sucedió allí jamás lo olvidaría. Llegó el gran día y el concierto empezó. Al escuchar la música, Yehudi se quedó paralizado. No podía mover ni un solo músculo. Estaba alucinado. Disfrutando como nunca lo había hecho. Al terminar el concierto, los padres le preguntaron, Yehudi, ¿qué te ha parecido el concierto? ¿Te ha gustado? Que si me ha gustado, me ha requerido súper chiflado. He sentido mariposas en el estómago, como si la música saliera del violín y entrase dentro de mí. Me he sentido fenomenal. Tanto le gustó el concierto que a los pocos días le pidió a sus padres dos cosas. Aprender a tocar el violín y un violín. Los padres le veían tan ilusionado que aceptaron. Y Yehudi comenzó a recibir clases y más clases. Y tanto fue lo que practicó que con tan solo cinco años dio su primer concierto de violín. Y se le empezó a llamar como la maravilla del violín. Un día, un buen amigo de Yehudi le preguntó, Oye Yehudi, ¿por qué te gusta tanto tocar el violín? Pues porque con mi música soy capaz de hacer que las personas sientan esas mariposas como me ocurrió a mí la primera vez que escuché un violín. Yehudi siguió trabajando duro y practicando, hasta que un buen día se convirtió en todo un hombre. Era guapo, alto y apuesto. Y se dio cuenta de lo que quería hacer en la vida. Papá, mamá, ya sé lo que quiero hacer. Quiero viajar con mi violín por todo el mundo para compartir mi música y hacer las personas felices. Pero, Yehudi, eso es muy peligroso. La gente está peleándose, insultándose y empujándose. ¿Acaso no sabes que el mundo está en guerra? En guerra, ¿pero por qué, mamá? Preguntó Yehudi. Porque hay gente que piensa que el simple hecho de ser diferente sale muy malo. Contestó la mamá. Yehudi se quedó triste y fantástico. No entendía si había de malo el ser diferente, hasta que se le ocurrió una brillante idea. Viajar por todo el mundo, tocando su violín, para que todas aquellas personas diferentes pudiesen sentir lo mismo, la música y la alegría. Y así fue. Metió su violín en una maleta, se subió a un avión y viajó por todo el mundo, dando conciertos para personas muy diferentes y con su fe y la música consiguió de dejarse de penearse. Tanto fue así, que hasta le dieron el premio a Navidad. Y a un momento en el que Yehudi estaba cansado de tanto viajar y se le ocurrió la gran idea de convertirse en director de orquesta. Así no tenía que moverse tanto. Pero pasaban los años y Yehudi se iba haciendo cada vez más mayor. Y un día pensó, cuando me muera y yo no esté, ¿quién va a seguir cambiando el mundo? Entonces se le ocurrió la idea de construir una escuela de música para que los niños aprendiesen a tocar el violín y pudieran cambiar el mundo con la música. Y lo consiguió. La escuela se construyó, pero Yehudi no estaba del todo contento porque pensaba, oye, ¿y qué pasa con aquellos niños que no estén en tocar el violín? Ellos no tienen derecho a cambiar el mundo. ¿Y qué pasa con aquellos niños que les gusta bailar, o pintar, o hacer karate? Esas personas no pueden cambiar el mundo. Claro que sí pensó y decidió crear una fundación para que niños como nosotros aprendamos a cambiar el mundo a través del arte. Cuando Yehudi era ya muy mayor, estando en la cama, le vino a ver este buen amigo de la infancia y le preguntó, Yehudi, con todo lo que has hecho y todo lo que has vivido, ¿qué es lo que has aprendido a lo largo de tu vida? Y Yehudi le contestó, he aprendido que ser diferente es algo maravilloso, porque si todos fuéramos iguales, el mundo sería horridísimo. Y al rato Yehudi cerró los ojos y mientras reía, le empezaron a salir unas bonitas alas brillantes y flotando, salió por la ventana, haciéndose cada vez más pequeño hasta perderse en la inmensidad del cielo. ¡Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado!